El songo es un ritmo de la música cubana que fue creado en los años 70 dentro de la orquesta de los Bambam, de Juan Formel. El estilo de César Pedroso Pupi en el piano, junto a algunos aportes percusivos de Changuito, contribuyeron al desarrollo de este ritmo. Aunque el primer baterista que tuvo la agrupación, Blas Ewe, fue quien hizo sus primeros movimientos del songo, creando un ritmo característico muy importante, antes de ser reemplazado por Changuito en 1970. El songo es una fusión musical que combina elementos del song, el rock y el jazz, destacándose por su ritmo percusivo, tumbado en el piano y el bajo eléctrico tocado a contratiempo. Este género revolucionó la música de la isla con innovaciones en instrumentación y ejecución, introduciendo cambios en la batería, incorporando cuerdas y violines para percusión y añadiendo instrumentos electrónicos como el teclado y la flauta de sistema. Su formato incluye percusión afro-cubana y batería completa. Sus temas influenciados por la huaracha tradicional abordan temas sociales. Este fue un ritmo que acaparó rápidamente la atención de todos los bailadores de la música cubana e hizo que los mismos se sintieran identificados con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!